El periodo de recepción de proyectos para recibir el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción teatral nacional en la edición y publicación de obras literarias nacionales, de artes visuales, danza, música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz, quedó abierto con plazo de vencimiento el 30 de abril, informaron las Secretarías de Cultura y de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto de Bellas Artes y Literatura. La recepción de solicitudes de proyectos se realiza a través del sistema en línea disponible en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda en el apartado Acciones y Programas. Para validar el registro, los solicitantes deberán contar con la firma electrónica avanzada de la empresa responsable del proyecto de inversión y de los contribuyentes aportantes. El estímulo consiste en la aplicación de un crédito fiscal a un proyecto de inversión para estimular la creación y producción de las diferentes artes. El monto de la aportación tiene un límite de 2 millones de pesos por proyecto, con excepción de los de tipo especial, para lo que puede consultarse la convocatoria de cada actividad artística. Además, los interesados y convocantes pueden solicitar atención telefónica de la Secretaría Técnica durante la Jornada Nacional de Sana Distancia a través de los números 5148-7740, 3688-1604 y 3688-1348 en un horario de 9.30 a 18 horas.